¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría super ligero y a cuatro asaltos, se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza, 63 kilos 200, 6'2", 300, con un récord de seis peleas. Dos ganadas, tres perdidas y una empatada. Es oriunda de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, pero está radicada en Salto, provincia de Buenos Aires. Gisela Ábalos. Y en el Rincón Rojo, quien ayer dio 62 kilos 800, 6'2", 800, con un récord de una pelea ganada. Es oriunda de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Ailén, Agroper. Primer round. ¿Ven, ganan? Bueno, por favor, trabajen sin infracción. Estamos nada de golpe en la espalda ni en la nuca. A la orden de Brexit se separan solas. ¿Estamos? Suerte. Suerte. Suerte para las dos. Más alta, Agroper. Vestida de rojo. Pantalón blanco. Y top negro para Ábalos. Segundos afuera, primer round. Comenzó. Campana, tiempo de boxeo en la pantalla de Tays Sports. Bueno. Un buen cross. La primera intervención es de Agroper, más alta. Mano izquierda adelantada. Toda de colorado. Bien. Guantes azules. Buen combate. Suelta Jab, Ábalos. Con guantes amarillos. Uno, dos. Agroper, que quiere meter la izquierda. Y marcar presencia en el inicio de la pelea. Con Germán Riesco en el comentario. Para disfrutar este duelo de damas. Cuatro vueltas por delante. Por la cabeza. Pasa atrás. Y el Jab para cerrar. Parejo. Fuera de distancia ambas por ahora. Parejo. Agroper, intento un poquito más, pero... Hay que calibrar un poco. Recién arrancó el combate. Muy errática. Ábalos llegaba recién. Cross de izquierda. Izquierda en punta. Bien al pecho. Cross de izquierda. Excelente. No se han soltado hasta el momento. Domina el combate. Guardás cabezas. En el uno por uno. Sale mejor Agroper. Claro. Trabaja con la izquierda. Uno, dos, tres. Excelente. Salla el cruzado de mano izquierda. Todo pasa ahí, en el centro del ritmo. No, no, no. Sin pegar. No, no, no. Sin pegar. Un apoyo en las palabras de Germán. Fuera de distancia. Y a segundo final se va a la primera vuelta. Guardá cabeza. Se enciman demasiado las chicas. Aquí encierra. Primeros dos minutos. Segundo round. Casi en el centro del cuadrilátero. Segundo round. Bueno. Un buen cross. Repiquetea a Aros. Bueno, pesad. Un buen boleado. Uno, dos. La chica de misiones. Alguien que intenta con el jab para después construir una maniobra. Muy bueno. Muy bueno. Sorprende con la derecha, Avalos. Mucho no ha cambiado el combate. Poco golpe neto. Parejo. La izquierda de Agrobert a cuenta gotas y no mucho más. Parejo. Hay mucho desgaste de energía. En los amagues. Qué buena mano. Hay tensión. En ambas. Cross de izquierda. Le falta frescura la pelea. Excelente. Uno, dos. Bien colocado de Agrobert. Domina el combate. Agrobert ganó su única pelea profesional. Avalos está intentando poner paridad a esas dos victorias. Tres derrotas y un empate. Muy bien. Veintidós años tiene Agrobert. Veintiséis tiene Avalos. Uno, dos. Bien colocado. Responde la de Misiones. Tiene un boxeo más áspero. Lleva la segunda vuelta. Último segundo. Buena guardia. Avalos más. Paso atrás. En la nuca no. ¡Alto! Tercer round. Comenzó. Periodista y productor. Bueno. Toda la televisión. Un buen cross. Con mensajes. Mucho dolor para su familia. Nosotros nos sumamos. Buen boleados. Y aquí Agrobert que representa a Rosario. Muy bien. Buen combate. Que está el frente en el combate. Que asume el centro del ring. Cuelga la mano derecha. Ajá. Muy bueno. Le suma continuidad a ese jab. Muy bueno. No es tan profundo cuando lo lanzan en reiteradas oportunidades. En una seguidilla de lanzamientos. Parejo. Uno, dos. Busca con el cruzado de mano izquierda también. Avalos. Parejo. En ese cruce. Más proleja la Pipi. Qué buena mano. Toca y se va. Golpes rectos hasta ahora. Y Avalos intenta pero la mayoría quedará en el aire. Cross de izquierda. Nunca supo cómo acercarse con efectividad. Ahí metió un buen gancho abajo. Genial. Lo recibía en ese avance. De la Pipi. Como marca bien la cintura de su pantalón. Estamos en la tercera vuelta. Claro. Menos de 30 segundos. Categoría súper ligero. Excelente. De cara al último descanso. Doble jornada de boxeo de primera. Paso atrás. Faltan 10. 10 segundos finales. Prepara lápiz y papel Germán Riesco. Buena guardia. El catador. Salto. Cuarto round. Y el último asalto del combate. Bueno. Últimos dos minutos. Un buen pro. Uno, dos, tres. Quiere cerrar el combate. Un buen boleado. No quiere dejar dudas. Salió más suelta Robert parece. Con esa derecha también quemando etapas. Demasiado firulete. Ábalos. No se termina de decidir. Cuando busca la zona hepática. Jab de Ábalos. Responde a Robert. Uno, dos. A la punta de la pera. Otra vez. Se entusiasma la chica de rojo. Ojo con las cabezas. Cuando llegaba con la mano izquierda. Un poco de pelea más franca en este asalto. Siempre con a Robert conectando los mejores golpes. Qué buena mano. Cerrando con más actividad. En esta última vuelta. Cross de derecha. Cross de izquierda. Derecha de Ábalos. Excelente. Genial. Por dentro trabaja. Bien a Robert con el gancho de mano izquierda. Domina el combate. Ábalos no sabe cómo trabajar sobre algún yerro de su rival. Espera. Vas a pegar a la mano. Pero después reitera el mismo ataque. Muy bien. Por eso casi no llega. Buena mano. Derecha bien extendida. De Robert que suma una combinación. Y mete más continuidad. A esa era que... 10 finales. Cross de mano derecha de Ábalos. Ahora la izquierda. Buen momento. La piba de Misiones. Suelto, suelto, suelto. Pasa atrás, pasa atrás. ¡Alto! Campana. Boxero en cuatro vueltas. En categoría súper ligero. Gisela Ábalos y Ailén Arobert. Sumando una más. En la noche de desvío Barijón. En mi opinión se llevó el combate. Veremos. Primero el resumen y después atentos al fallo. No pasaba mucho en los primeros tres asaltos. Pero siempre con la izquierda en punta. Marcando una mínima diferencia, Robert. Hasta que en el cuarto se soltó Ábalos también. Pero dejó más todavía en claro la superioridad del rincón rojo. Después de cuatro saltos, llegamos a la decisión atrás de las tarjetas. Tarjeta del señor Daniel Alcaín. 39 puntos, 37 puntos. Tarjeta del señor José Baiceto. 40 puntos, 37 puntos. Tarjeta del señor Edgardo Sabino. 40 puntos, 36 puntos. Ganadora por puntos. En decisión unánime de los jueces. De Rosario, provincia de Santa Fe. Victoria para Rosario. Ailén Arobert. Ailén Arobert suma una más. En esta linda presentación. 2-0-0. Sigue y crece. Realizando sus primeros pasos en el campo rentado. Subía muy feliz al rincón. E imagina ahora la felicidad. ¡Gracias!